Y en vez de soporte, compí, no salí aquí Y en vez de soporte, salí con yo en fin No hay que un cajano, que tú te lo pones Me responí, me sentí, me sentí A mí, me sentí, a mí No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones No hay que un cajano, que tú te lo pones